Colo, ¿hay novedades del caso? Sí, habló el doctor Juan Pablo Poletti que, bueno, más allá de primero hablar con la víctima, con la denunciante, con la mamá de la denunciante, se puso a disposición, por supuesto, de la justicia para poder colaborar con algún tipo de prueba. Pero bueno, vamos a escuchar al doctor Juan Pablo Poletti que habla de este tema, de cómo van a empezar a trabajar también de cara a futuro con el tema de los pacientes, pero también habla de este caso en particular, que es un estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Rosario y que estaba haciendo justamente pasantía acá en el Hospital Cusen, y que va a cortar todo tipo de pasantía por lo menos hasta que se resuelva este caso puntual. ¿Lo escuchamos, Poletti? Habló hace minutos y esto decía. Junto a la denunciante a la que nos hemos hecho presente de la dirección, junto al jefe de la División Guardia de Urgencias y, por supuesto, el Consejo Directivo. Hemos ido a acompañarla, a escuchar su relato. Ahí nos enteramos que ya había hecho la denuncia. Acompañamos la denuncia, nos reunimos con autoridad del Ministerio, con asesoría legal, con Secretaría de Salud, para contar lo sucedido, por lo menos el relato de esta chica, junto a la madre. Estuvimos a disposición de ella y a partir de eso, bueno, por supuesto que ya desde el punto de vista de la dirección, se inició la nota para iniciar unas actuaciones presumariales en el hospital y después que actúe la fiscalía y nos pusimos a disposición de la fiscalía desde asesoría legal del hospital con el fiscal para poder, hacer todo lo que nosotros podamos colaborar, sí aclarar que no es un profesional del hospital, sino que es un estudiante, alumno regular de la Universidad Nacional de Rosario y dentro de ese contexto, sí sucedió, según lo que la denunciante refiere, dentro de un consultorio de la Guardia. Lo que me atañó es que ella se denuncia de un presunto abuso que nosotros acompañamos y que la fiscalía investigue. No es ético de mi parte lo que me relató la madre o la chica a estar contándolo aquí, se lo contará la fiscalía, ayudamos, acompañamos, vino la comisaría cuarta a tomar la declaración y a partir de esa declaración nosotros acompañamos, nos pusimos a disposición, es más en la madrugada, el jefe de la guardia que estaba, fue hasta el destacamento, acompañó a esta persona, a esta denunciante, y luego se la atendió, se la hizo ver por el equipo de salud mental nuestro, después porque sabemos el shock con el que estaba, y también se la atendió desde el punto de vista asistencial. A partir de ahí comenzarán las actuaciones, tanto de la parte legal que le corresponde a fiscalía, y de la parte nuestra interna de lo que se llaman las actuaciones presumariales administrativas nuestras. Por supuesto que esta persona, al tener nosotros el certificado, hasta que no se regularice su situación, va a tener prohibida la entrada al hospital.